Freddy Verasgoico lo ha vivido todo, la comedia y la tragedia, desde el exilio político en la dictadura trujillista y su lucha en la revolución de abril, hasta el lujo de ser profeta en su tierra, como el más importante y controversial comunicador de la televisión dominicana, contagiando a todos con su risa hasta llorar, a través de sus personajes cómicos o con sus denuncias sociales. El gordo de la semana llegó a los hogares dominicanos durante más de tres décadas, divirtiendo, educando, denunciando y ayudando en cada momento de necesidad, logrando unir a todo un pueblo por una misma causa. Pasando por punto final, con Freddy y Milagros, hasta con Freddy y punto. Freddy Verasgoico ha sido la gran escuela para la mayoría de los comunicadores y humoristas, y una plataforma de reconocimiento para los artistas. En el 2008 publicó su autobiografía, parte de mi vida, y este año editó la columna de Freddy. El Ayuntamiento del Distrito Nacional lo reconoció como hijo ilustre de la ciudad de Santo Domingo en el 2007, y la Secretaría de Cultura como Gloria Nacional del Arte y la Comunicación Cultural en el 2008. Muchos reconocimientos, incluyendo el soberano de los premios Cassandra, nunca serán suficientes para devolverle a Freddy Verasgoico los aportes que ha hecho a su país. Por eso seguiremos aplaudiendo a nuestro querido gordo, como orgullo ejemplo para los latinoamericanos.